Nadar con el pez más grande del mundo. Los tiburones o ballenas en Don Sol están libres, en su hábitat natural. Los guías los buscan en lugar de alimentarlos. Y más allá de que pagues por la experiencia, no hay garantía de verlos. Intentamos dos veces, los buscamos y esperamos durante horas. La espera vale totalmente la pena. Te hace dar cuenta de que son realmente libres, que lo que está sucediendo es natural. Que nadie está controlando la situación para que esto suceda. Esto es solo una muestra de la vida real. Todos nosotros, animales, naturaleza, las personas que amamos, somos libres, merecemos ser libres. Controlar la situación lo hace irreal. No es una experiencia verdadera, no es amor verdadero. Este tiburón ballena eligió nadar en su hábitat natural. Y yo elegí nadar con ella. La libertad es el nivel de lo real. Maddiannú, una nueva manera de ver el mundo.